Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video y como ya les había dejado en la comunidad Vamos a hacer un video bastante interesante ya que hablaremos de las teorías que ustedes nos dejaron Así es, el día de hoy va a ser para teorizar y bueno Honestamente dejaron teorías espectaculares y había muchísimas buenas teorías De verdad muchas gracias por todas sus aportaciones Pero bueno en este caso solo elegí las 13 mejores teorías a mi parecer claro Como dije había muy buenas teorías pero tenía que elegir 13 entonces me quedé con estas 13 Espero que les hayan gustado igual en la página de comunidad están las demás ya que hay muchísimas muy buenas como ya comenté Y bueno ahora si no perdamos más el tiempo y sin nada más por añadir comencemos con las teorías Un detalle que me causó mucha curiosidad es que normalmente todos hablaron respecto a esta batalla final de Musan Muchos prediciendo que podría llegar Nezuko lo que podría ser Tanjiro posibles muertes así que las teorías están muy buenas Pero bueno ahora si ya comencemos Y la primera teoría es de Kraut Groat López Gómez y dice Si este no es el arco final lo que sucederá en la batalla contra Musan lo que se verá como los pilares se enfrentarán a Musan Con las fuerzas que le quedan para que Tanjiro pueda completar la técnica para lograr derrotarlo Pero algo inesperado ocurrirá y los que morirán serán Giyu, Himejima y Tanjiro Y Musan logra escapar La razón que me llevó a llegar a esta teoría es que hay otros animes donde el protagonista muere Además algo característico del estudio Ufotable Es que en sus adaptaciones no hay finales felices ya que son finales tristes o agridulces como Fate Zero Nezuko con otros personajes serán los nuevos protagonistas y se verá como los sucesores Que ocurrió afectó y ocasionó cambios en la organización de los cazadores Pero si en el caso este es el último arco Mi teoría sería la misma solo que en este caso Musan será derrotado He visto comentarios en donde muchos quieren que algunos personajes tengan pareja como Tanjiro por Kanao Lo cual creo que no sucederá ya que se vio en el manga que lo primero que harían los personajes Sería cumplir las promesas que hicieron Por ejemplo como Zenitsu cumpliendo las expectativas de su maestro y Kanao tomando el mando de la finca mariposa Una teoría bastante interesante aunque de igual forma predice varias muertes Y además lo del estudio Ufotable no creo que tenga que ver ya que ellos no se relacionan directamente con la historia Pero aún así buena teoría Continuamos con la teoría de Daniel Coronado Flores Y nos dice Diría que los pilares a los cuales le falta una extremidad se sacrificarán para mantener a Musan en un solo lugar Y Tanjiro logre conectar la decimotercera postura en Musan Y en el acto matando a los pilares también Entonces caería agotado y en ese momento llegaría Nezuko La cual al ver que ya no puede hacer nada por su hermano se pondría a llorar Puesto que al Musan estar derrotado ella vuelve a ser humana Tanjiro al ver a su hermana de nuevo como humana solo diría Lo logré por fin veremos de nuevo un hermoso amanecer Refiriéndose a como humanos Y Nezuko escucharía la caída de la espada de Tanjiro diciendo esta Descansa hermano ya hiciste mucho por mi Dejando ir a Tanjiro con una sonrisa en su rostro Wow la verdad es que esta teoría si me encantó Creo que bastante dramático el final y se me haría un buen final Pero bueno continuamos con la otra teoría de Arm 11 Que nos dice Tanjiro al pelear con Musan Se da cuenta que Musan está preparado para el nuevo Yorishi Entonces se dispone a matarlo En este momento Tanjiro es salvado por Zenitsu Quien queda gravemente herido En ese momento Tanjiro crea la decimocuarta postura Y se dispone a derrotar a Musan Pero este se divide en pedazos Ahí Tomioka evita que este se disperse Y muere en el intento Haciendo que Tanjiro derrote finalmente a Musan Terminan con un plano del amanecer Y la sonrisa de Tanjiro y Nezuko Luego se llena de lágrimas por las muertes de Zenitsu y Tomioka Final alegre y triste Wow ok ok una buena teoría La verdad es que está bastante interesante Pero seguimos Gabriel Hara nos dice Musan va a absorber a Nezuko Cuando vaya perdiendo contra el dios Tanjiro Se hará más fuerte Pero Nezuko lo va a comenzar a matar desde adentro Sin perder su conciencia Y Tanjiro desde afuera con la decimotercera postura Del dios del sol Al final de la serie se verá que tiene un hijo Igual a él Mientras habla de todo lo que tuvo que pasar Como cazador Y que seguirá enseñando el baile solar Una teoría bastante buena Y bueno creo que sería también un gran final En general pues están buenos los finales Algunos tristes Algunos un poco más felices Pero continuamos Alex Rey Nos dice Tanjiro se acerca a Musan Utilizando las 12 primeras técnicas Esquivando sus ataques Y en ello llega Nezuko Que salvará a nuestro protagonista De un ataque por la espalda Entonces Tanjiro utiliza la decimotercera forma Y consigue cortar todos los cerebros Y corazones del demonio En varios pedazos Dejándolo debilitado Y a merced de la luz del sol Puesto que Según yo Estaría a punto de amanecer Ya que en el manga Un cuervo dice Que quedan menos de 2 horas Para el amanecer Y así Tanjiro Se convertiría En el mejor cazador de demonios del mundo Y transmitiría el baile A la siguiente generación Junto con sus pendientes Un bonito final Debo reconocerlo Seguimos con la siguiente teoría De Sai Art La cual nos dice Yo aún tengo la esperanza Que Tomioka Haga un momento épico Ya que se ve su posible muerte Y si eso pasa Que sea de una manera épica Tal vez usando la undécima postura Calma A su máxima capacidad Para proteger a Tanjiro De un ataque directo De Musan Y le digo unas palabras De apoyo a Tanjiro Antes de morir Y probablemente Tomioka se encuentre Con Sabito Y su hermana Tal vez Shinobu Pero sería algo forzado Pero se vale soñar XD Saludos Ok una bonita teoría Predice la muerte de Tomioka Justo como yo lo haría Entonces por eso me gustó También esta teoría Pero seguimos Con Yoshi Harold Kanche Tamayo El cual nos dice Bueno numeradas las teorías Uno Después de derrotar a Musan Quedan así las parejas Tanjiro por Kanao Nezuko por Zenitsu Y Aoi por Inosuke Creo que suena bien Dos Que Nezuko retrase La regeneración de Musan Para que lo derroten Y al final Ella cure A los demás pilares Y en el último momento Se vuelve humana Pero conservando Poderes de demonio Y siga luchando Junto al apoyo De los pilares Que le lleguen a aceptar Pero que la hija de Musan Logre obtener Sus poderes Y ahí viene El nuevo arco La verdad es que Hay una situación Con la hija de Musan Aquí voy a hacer una pausa Vi que varios En sus teorías Predecían La aparición De la hija de Musan Algo que aclarar Es que la hija Que se ve de Musan La hija de la esposa De Musan En realidad No son nada Relacionados Sanguíneamente Con él Ya que ellas Originalmente Era una madre soltera Con su hija Y Musan Llega ahí Pues ya saben A apoyarla Así se genera El matrimonio Pero la hija No es directamente Hija de sangre De Musan Solo es hija adoptiva Podríamos decir Y la 3 dice Quienes seguirán Siendo los pilares Actuales Y quienes serían Los nuevos Y Guro Kangori Y Sanemi Ya que son Los menos dañados En pérdidas De extremidades Y ya saben Quienes son los demás Ok Y la última Si todos los pilares Hubieran estado En lugar de Giyu Al momento De que Nezuko Defienda a Tanjiro En el capítulo 1 Quienes hubieran hecho Lo mismo que él Digan su opinión La verdad es que Es un detalle Bastante interesante Ya que también Cuando se presenta La situación A todos los pilares La mayoría de los pilares Bueno estaban a favor De matar a Nezuko Entonces Podríamos predecir Que nadie lo hubiera hecho Pero también Falta el factor De ver Como actuaba Nezuko Como actuaba Nezuko Para proteger a su hermano Actuando como un demonio Completamente diferente Y viendo que se preocupaba más Por proteger a un ser humano Que estaba relacionado con él Entonces Es posible que algunos Saber esta situación Podrían haber reflexionado Yo creo que Que Rengoku Es delante ellos Himejima tal vez También lo habría hecho No lo sé Pero esas son mis suposiciones Continuamos con la siguiente teoría La cual es de Estela Y nos dice Nos dan una pelea maravillosa Entre Tanjiro y Musa La cual obviamente Es interrumpida Por la falta De la decimotercera postura De la cual Tanjiro Aún no tiene mucho conocimiento Nezuko haría su aparición Ayudando a su hermano A retrasar Revelándonos Que se convertirá En la luna superior 5 Que era la faltante Nezuko le daría tiempo A su hermano Para poder recuperarse Y así Tanjiro Podría ejecutar La decimotercera postura Junto con el poder de Nezuko Así cortando El último corazón de Musa Wow Aún así pienso Que los heridos de gravedad Los pilares Solo se les mostraría Viendo la pelea de estos Con alguna frase motivadora Para Tanjiro Con sus últimos alientos Pero también Pueda que Musa Haga lo mismo Que hizo con Yorishi No sé cómo se escribe Si Yorishi No se escribe así En medio de la batalla Con Tanjiro Él solo se partiría En pedazos Y saldría volando Y aquí Nezuko Y algunos pilares Es donde entrarían en acción Para matar al 100% De Musa Aunque me imagino Una viñeta de Tanjiro Cortando el último pedazo De Musa Con todos los pilares Y compañeros Atrás O solamente Con la silueta De Yorishi Quedaría mamalón Cierto es cierto Creo que quedaría Bastante épico Eso de que todos los pilares Se unan Para derrotar a Musa Cuando se divida Me llama mucho la atención Y creo que es posible Bueno la otra teoría Es de Rojo Champiñón La cual nos dice Yo creo que si el manga No termina en este arco Que el próximo villano Sea un demonio Que se liberó De la maldición de Musa Como Tamayo Pero ese demonio Se escondió en otro país Para que Musa No lo encontrara Al enterarse De la muerte de Musa El regresaría a Japón Para crear su propio ejército De demonios Para acabar con los cazadores Esto podría ocurrir En un time skip De unos dos O tres años Cuando todos disfruten De una vida pacífica Y es cuando este demonio Aparecería Para acabar con esa paz Se me ocurren Varias teorías Con este demonio Espero leas mi teoría Pues ya la leímos Y es posible Existe una posibilidad Yo puedo predecir Que cuando muera Musa Lo más seguro Es que no desaparezcan El resto de demonios Porque ya vimos Lo de Tamayo Y no desapareció Yushiro Entonces podría suponer Que aunque muera Musa Sus demonios No desaparecen Y existe una posibilidad De lo que comento Seguimos con la siguiente Teoría De Isela Carballo La cual nos dice Tanjiro logra Acabar con Musa Pero no encuentra La manera de volver Humana a Nezuko Así que esta empieza A viajar por el mundo En busca de cambiar A los demonios Sobrevivientes Enseñándoles A no consumir humanos Con Zenitsu Como su protector Tanto los pilares Como Tanjiro Seguirán entrenando A las generaciones futuras Para prevenir Que un demonio Como Musa Vuelva a renacer Si si Tomioka queda vivito Manco pero vivito Ok ok Buenos deseos Lo de Tomioka Es lo que no me gustó Pero lo demás Está muy buena La teoría Seguimos con la siguiente teoría La cual es de Happy Extreme La cual es de Happy Extreme Y nos dice Tanjiro al usar Todas las posturas Del aliento solar Y el mundo transparente Y destruir La mayoría De los corazones Y cerebros De Musan Su cuerpo Quedaría muy dañado Y faltando un golpe Para ganar Ante Musan Tanjiro cae desgastado Cuando Musan Lo vaya a asesinar Llega Nezuko Y lo proteja Entonces Tanjiro Con sus fuerzas restantes Y el poder de sangre De Nezuko Derrota a Musan Y como frase final Tanjiro le diría Firmaste tu sentencia De muerte Al destruir tantas vidas Y crees que no pagarás Pero hoy ha llegado El día En que tu reinado Caerá ante el amanecer Entonces Tanjiro Atraviesa El último corazón De Musan Y este Ante el amanecer Desaparece Wow Ese fue bastante poético Me gustó La verdad Este final propuesto Por uno de los suscriptores Seguimos con la penúltima teoría Que es de Antonio T.C.N.C. Y nos dice Mi teoría Es que Tanjiro No podrá derrotar a Musan Ni con la décimo tercera forma Y antes de que Musan Lo mate Nezuko se interpone Y Musan termina Devorando a Nezuko Tanjiro Al ver eso Le da tanta rabia Que crea Una postura Totalmente diferente A las demás mostradas Siendo la décimo Cuarta postura Derrotando De una vez por todas Al enemigo principal Dejándonos Con un agridulce Sabor de boca Al saber que Nezuko Se sacrificó Para salvar al único hermano Que le quedaba Honestamente no me gusta Que Nezuko llegue a morir Pero creo que sería Un final trágico Y bastante sorpresivo De cierta forma Que casi me haría llorar a mi Entonces también me gustó La teoría De alguna forma Lo sé soy un poco sádico Pero Antonio Lo es más Porque a él se le ocurrió Y continuamos Con la teoría final De Rackionix 96 Esta me gustó mucho La verdad Dice Faltan algunos minutos Para que el sol salga Tanjiro usa La decimotercera postura Y además Aprende a volver Su espada roja Lo que detiene La regeneración De Musan Quien es cortado En picadillo El sol sale Y mata a Musan Tanjiro le sonría A Nezuko Y dice que Todo ya está bien Nezuko se vuelve Humana debido A que el progenitor De la sangre demonio Que lleva en sus venas Está muerto Por desgracia El veneno de Musan Ya ha avanzado mucho Y Tanjiro Siente que su sangre Arde debido al sol Nezuko le dice Que coma parte de ella Que no importa Si así Él puede resistir De alguna forma El sol Pero Tanjiro Le da un fuerte abrazo Y le dice Siempre te protegeré Nezuko Lo ves Cumplí mi promesa Tanjiro se imbuye En fuego Pero este En lugar de asesinarlo Cura a Tanjiro Y elimina la sangre De Musan Tanjiro sonríe Mirando al sol Diciendo que Ese es un regalo De Yorishi Y todos los demás Que quedan vivos Se convierten en pilares Y otros en cultivadores Tanjiro Traspasa los aretes A la próxima generación Y el nuevo villano Aparece La hija de Musan Quien ha logrado Obtener los poderes De su padre Siendo más fuerte Que él Y además Es inmune al sol Ok Nuevamente Me encantó Esta teoría Lo de la hija de Musan Como dije No es viable Por lo que ya les comenté Pero aún así La teoría en general Me gustó mucho Y un toque dramático Que se le agregó ahí La verdad Muy 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 buena La teoría Como dije Esta sería la última teoría Elegí tres de las mejores teorías También había otras muy buenas Pero bueno Ya no hubo oportunidad De traerlas todas Aunque me encantaron Honestamente Me gustó mucho Leer sus teorías Y bueno Un final Interesante El que se viene Hay muchas posibilidades Ya veremos Cual se cumple Pero Esperemos que sea muy épico Yo creo que Como se está llevando el manga Así será Entonces Bueno Esto sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Dejen like Suscríbanse Si no lo están Y bueno Díganme si les gustó Este tipo de video Para que hagamos otro próximamente De otro tipo de teorías Pero bueno Ustedes Díganmelo en los comentarios Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!